Y ante las bajas temperaturas, recuerde vacunarse contra la influenza. Todos podemos acudir a una unidad de salud para recibir esta inmunización. ¿Cómo avanza la campaña aquí en la Ciudad de México? Yo saludo a Jorge Alfredo Ochoa, director general de Servicios de Salud Pública Capitalina. Muy buenas tardes, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, cuéntame cómo va a estar esta campaña de vacunación contra influenza aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues ya la iniciamos desde el día primero de octubre y va a finalizar al 31 de diciembre. La campaña está avanzando bastante exitosamente, sobre todo porque ahorita la población tiene una mayor conciencia de la importancia de tener una vacuna. Es contra la influenza. Pero como va a confluir estos dos padecimientos en esta temporada de invierno, pues entonces es muy importante el vacunarse contra la influenza para que no coincidan en una misma persona, en una misma infección, estos dos virus, el de la influenza y el del coronavirus. El tema, doctor, la influenza, este año se prevé que su potencia sea de qué dimensiones? Pues generalmente aquí en la Ciudad de México, que es a lo que nos estamos refiriendo, tenemos alrededor de 700 casos durante toda la temporada de influenza, que empieza desde el 15 de octubre propiamente hasta el 15 de marzo. Esa es la dimensión, año tras año es alrededor de 700 casos. Pero pues con la vacuna, pues estamos tratando de evitar que la gente se enferme de este padecimiento por las formas graves de la influenza. ¿Cuántas vacunas están garantizadas para los capitalinos, doctor? Tenemos poco más de 3 millones de vacunas, 3 millones 291 mil vacunas, que prácticamente pues es para la tercera parte de más de la tercera parte de la población de la Ciudad de México. Pero es muy importante señalar que las tenemos destinadas para los grupos de mayor riesgo, los grupos vulnerables, que son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas, independientemente del momento de su embarazo, el personal de salud que tiene contacto y por lo tanto está expuesto al riesgo, los niños desde la edad de 6 meses hasta los 4 años de edad y finalmente el grupo comprendido desde los 6 años a los 59 años, pero que tengan algún padecimiento, como puede ser la diabetes, puede ser las enfermedades respiratorias crónicas como el asma, enfermedades del corazón, enfermedades del riñón o enfermedades que cursan con deficiencias en la respuesta inmune, como el VIH, SIDA, por ejemplo. Pues ahí está doctor, le agradezco muchísimo estos minutos para esta emisión de Imagen Noticias aquí en Imagen Televisión. Gracias. Gracias a ustedes, hasta luego.